hola amigos estamos otra vez aquí en esta batalla ahora en el mapa powerplant en esta ocasión pues les traigo un vídeo más acá interesante realmente bueno a mí me gustó esta batalla porque ya saben que a mí me gustan las batallas en donde te tocan enemigos con los que puedes batallar más los enemigos que te ponen más como te diré más al tanto de las batallas que no son aburridas son entretenidas porque realmente el tema esto de agarrar las balizas y mantenerlas a veces te toca muy difícil dependiendo el enemigo como sea ya ven que a veces tocan enemigos que están campeando en el mapa así como en éste así como yo ahorita pero pues yo doy un poquito bueno yo siento que doy un apoyo bueno ya que bueno realmente las tulumas ahorita con él con el griffin no son muy buenas al menos para mí yo no sé usarlas en lo que es en mapas largos porque porque pues ya ven el tema de la shocktra en las escoger entonces tienes que tomar un poquito más de distancia y con estas tulumbas en campos largos pues yo pienso que ya te destruyen de volada entonces yo lo que pienso que es mejor las tulumbas ahorita ya en mapas cortos en el mercado es mucho mejor ya que puedes atacar a varios enemigos puedes destruirlos aún estando cerca de ellos dependiendo también la vida que ellos tengan tú tienes que calcular siempre les he dicho cuánta vida tienen ellos y lo que ustedes piensan si lo van a destruir con un salto al dispararle a un enemigo o no si no pues nada más toma tu distancia baja la vida y después ya tratas de recargar para que ahora sí acabarlo definitivamente pero bueno espero que ahí y bueno amigos pues ya aquí estoy tratando de mejorar con el inquisitor un poquito más saberlo usar más bien ya quiero subirlo también un poquito más de vida pero primero quiero subir lo que son las armas de hecho las arcans estas dos que traigo ahorita con el inquisitor están en mk2 nada más la ember es la que está a nivel 10 ahorita pero ya yo creo que mañana ya se hace a nivel 11 ahorita lo estoy subiendo la ember y después lo voy a subir al nivel 12 o no sé qué es no sé si voy a subir lo que es el inquisitor un poquito más debida para que resista un poco más ya que a veces bueno yo siento que si se mueve un poquito rápido pero realmente no lo sé no lo sé el chiste es que voy a tratar de subirlo un poquito más pero no sé si primero acabe de subir la ember a nivel 12 ya que también me está dando mucha tentación subirlo directamente a mk2 ya con los 350 que me dio picsonic ya complete para lo que es hacer una mejora a mk2 entonces no sé si subirla a ember yo pienso que realmente es más probable que vaya a subir la ember a mk2 ya para que baja un poquito más y como les digo las orcans que traía en el inquisitor son mk2 12 las dos las tenía en el gh pero pues el gh si es muy fuerte teniendo 3 orcans con nivel 12 normal pero ahorita lo tengo con 12 y 2 al 11 de orcans y el otro si está full 12 entonces voy a tratar de subir más orcans lo que es a mk2 realmente todavía no sé cómo me va mejor el inquisitor si contarán en ver o orcas embers pero ahorita lo que están viendo lo estoy probando pero pues voy a probando con los dos a ver con cual me va mejor y pues ahorita eh estoy tratando de eso de ver con qué me va mejor el inquisitor ya veré con qué armas yo no lo voy a armar con armas camper pero de repente puede que suba vídeos usándolo con no sé tulumbas y lo que es trident pero ahorita realmente no lo sé y puede haber otras combinaciones como yo vi a varios que traen series con subtrain y entre otras combinaciones que he visto que puedo creo que yo hacer o sea a lo mejor no todas porque a lo mejor algunas las hacen con componentes y yo no puedo eh tener esas armas todavía con las que he visto combinaciones creo entonces pues amigos nos vemos en la próxima espero que les guste el vídeo y nos vemos suscríbete si eres nuevo viendo estos vídeos para más contenido y ahí irá mejorando yo sé que descuide un poquito lo que es el canal de hecho ya tenía como 400 vistas de las personas que había como unas 500 o 700 no sé cuántas eran pero pues descuide el canal y empezaron a bajar las vistas pero espero ya ponerme al tanto y no descuidar el canal bueno amigos y ahora sí nos vemos en la próxima adiós y 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